No sé por dónde comenzar, es muy difícil de explicar Tengo ganas de llorar, pero eso que va a arreglar Yo sabía que iba a pasar, poco a poco la veía cambiar Su mirada y su manera de hablar, y su forma de besar Y dime quién lo iba a pensar, jamás Entre más entregas tu vida, más fácil se la pueden llevar Y aquí me ves, llorando como un niño Y ahora está, mi vida sin sentido Yo no sé qué hice mal, pero no voy a parar Hasta volverla, hasta poderla recuperar Lo único que puedo pensar, es que el amor se debe cuidar Nunca perder esa risa de amor, que nace por nada desde el corazón Yo sabía que iba a pasar, poco a poco la veía cambiar Su mirada y su manera de hablar, y su forma de besar Y dime quién lo iba a pensar, jamás Entre más entregas tu vida, más fácil se la pueden llevar Y aquí me ves, y aquí me ves, y ahora está, mi vida sin sentido Yo no sé qué hice mal, pero no voy a parar Hasta volverla, hasta poderla recuperar Y no me canso de extrañarla, no me canso de pensarla Como poder recuperarla No me canso de extrañarla, no me canso de insistir con su amor No me canso de insistir con su amor No me canso de insistir con su amor Siento llanto dentro del corazón Y aquí me ves, llorando como un niño Y ahora está, y ahora está, mi vida sin sentido Yo no sé qué hice mal, pero no voy a parar Hasta volverla, hasta poderla recuperar Hasta volverla, hasta volverla, hasta volverla Hasta volverla, hasta volverla, hasta volverla Hasta volverla, hasta volverla